y se instalará un módulo del Infonavit en los bajos del Palacio Municipal a partir de mañana hasta el viernes donde estarán atendiendo a los trabajadores que deseen gestionar un crédito de vivienda para el mejoramiento de su casa checa su cartera de crédito y otros informó el gerente de crédito del Infonavit en Quintana Roo Víctor Dugóin Pedrosa de invitar obviamente a los trabajadores primero que nada que aprovechen este módulo que gracias a la gestión que ya comentaron se va a instalar el día de mañana miércoles jueves y viernes en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde este módulo en este módulo perdón estarán personas tanto de cobranza como de los gestores de Infonavit de mejoravit perdón como también de la del área de crédito o sea lo que estamos tratando es de que haya pues prácticamente el abanico de atención necesaria para que los trabaja las trabajadoras y los trabajadores independientemente como decía José Luis si tienen crédito o no tienen crédito pues se pueden acercar obviamente al módulo y que conozcan un poquito de lo que el Infonavit viene haciendo de lo que son los productos y los servicios todos los trámites son gratuitos o sea es no nos cuesta nada venir acercarnos y de pronto recibir información valiosa entre otras cosas que podemos ofrecerles y sobre todo ahí es el eje digamos de esta invitación es el programa que comentaba José Luis que se llama responsabilidad compartida es un programa digamos que el Infonavit lo tiene vigente desde que empezó prácticamente el sexenio y hasta fin del sexenio va a estar para canal 10 Jorge Q imágenes Arianna Araujo Gracias por ver el video.